El principal pedido de nosotros es nuestro mismo lugar y nuestra misma dimensión, eso nomás lo que le pedimos, por favor, eso nomás lo que le pedimos al intendente. Este es el pedido de un sector de los vendedores del bloque C que se opone a una propuesta de sectorización que pretende reubicar a los trabajadores pero por rubros. Pero otras personas que se dedican al rubro de fiambrería específicamente se muestra a favor de la sectorización. Y sí, vamos a decirle, no conviene, la orden más espacio y eso lo debo. Además existen rumores sobre una supuesta concesión del bloque C, la cual es descartada por la municipalidad. Eso se descarta categóricamente, eso no existe. Lo que tenemos es una inversión de la municipalidad de Asunción en la reconstrucción del nuevo bloque, estamos hablando de más de 13 mil millones de guaraníes. Pero sí se analiza la propuesta de sectorizar el bloque, no obstante, debido a la oposición de un sector, continuarán con los diálogos. Hay un avance en el sentido de que hay un compromiso de ese equipo de que se va a, digamos, buscar respetar los argumentos que escriben este grupo de personas, eventualmente para ellos. Ahora, sabemos que hay otro grupo que busca, que está de acuerdo con la sectorización y de repente se puede buscar una solución combinada. Según el interventor del abasto, el proceso de licitación para la reconstrucción del bloque C está en su fase final y se espera que la adjudicación se conozca la próxima semana. El llamado abarca además la sustitución del cableado eléctrico y la revitalización del sistema contra incendio. En total, la obra demandaría una inversión de 20 mil 500 millones de guaraníes.